Tu no te has dado cuenta niña cuánto yo te quiero Tú tienes toda mi alma, vida y corazón entero No sé qué pasaría mi amor si tú a mí me faltaras Mi vida para siempre se lo quedaría en la nada Yo quisiera saber mi amor si tú también me quieres Te estoy queriendo tanto y todo para mí tú eres Si tú me comprendieras vida sería tan bonito Tus besos, tus caricias, cuánto yo las necesito Tus besos y tus caricias, cuánto las necesito Yo quisiera saber mi amor si tú también me quieres Te estoy queriendo tanto y todo para mí tú eres Si tú me comprendieras vida sería tan bonito Tus besos, tus caricias, cuánto yo las necesito Tus besos, tus caricias, cuánto yo las necesito Tus caricias, cuánto yo las necesito